¿Qué pasa, Monchis? ¿Qué es, Chamli? Me la suda, tío. Me llamo Sean. Pues tú dirás. Quiero saber qué me darías por esta patata. Fue de mi tatarabuelo Melquiades. La llevó metida en el culo 30 años. Ha sobrevivido a dos guerras mundiales gracias a ella. Resulta que a mi tatarabuelo Melquiades le pegaron un tiro y esa patata paró la bala. Y eso solo es una parte de la historia, tío. Mira, Monchis. Chamli. Esta patata no es una patata cualquiera. Esta patata ha salvado la vida de mucha gente. El mismísimo Leónidas la utilizó para trancar. Una de las ruedas de la carroza de Jerjes. Y calzó una mesa en los juicios de Nuremberg. Menuda patata, tío. ¿Traes algún documento que acredite lo que dices? No. Tendrás que fiarte de mí, tío. Una patata a la casa del subastro. ¿Ves la marca? Le hizo así. Resulta que era prisionero en Auschwitz. Un día un nazi se rió de sus orejas de soblello y ¡boom! Se la tiró en toda la cara. Hostia, qué guapo, tío. ¿Y cuánto quieres por ella? No sé, tío. No hablamos de una patata. Hablamos de la patata. Así que... No sé, creo que sería justo pedir. No sé, si hablamos de dos millones de pavos no nos vamos a asustar, ¿no? Uf. Si lo que cuenta este tío es verdad. Podemos estar hablando de mucho dinero. Indudablemente esta patata forma parte de la historia de la humanidad. Obviamente voy a preguntar a Mark el experto a ver qué opina. A mí lo que opina un experto me suda las pocas. Hola, Chami. Te mando este vídeo porque no me encuentro en Las Vegas. Pero bueno, vamos al tema de la patata. Esa patata es auténtica. Los libros de historia hablan de este tal Melquiades. Todo es cierto. Aquí lo tienes en 1821. Y si miramos más atrás, esa patata aparece en episodios importantísimos de la historia. ¿Y esta carita sonriente? Mi tatarabuelo se la prestó a un vecino al que buscaba la KGB. Le dibujó unos ojos y una boca. Y un día, en un registro, el nota se la puso delante de su cara y no le reconocieron. Ese hermano salvó su culo gracias a la patata. Te voy a decir algo, Sean. Estoy muy interesado. Así que te voy a ofrecer 500.000 pavos. ¿Qué me dices? Medio millón. ¿Medio millón? Medio millón. Medio millón es poco por esta patata. Me estás insultando. Millón y medio. Vamos a hacer una cosa. Ni pa' ti ni pa' mí. Un millón de pavos es mi última oferta. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Qué más necesitas escuchar para saber que esta patata es la puta ama? Lo sé. Y un millón es lo justo. Sócate los cojones. Me dan ganas de meterle un patatazo a este tío. ¿Sabes qué? Un millón. De lujo, tío. Vamos a hacer el papeleo, ¿vale? Vamos, Monchis. Es Chamli. Lo que tú digas. Me lo he inventado todo. Aquí están colgados, tío. O sea, en serio. Un millón. Con una patata. Y marque el experto que... Porque esa es otra. Mis cojones son más expertos que ese abuelo. ¿Qué dijo Richard estar orgulloso? ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Eres un retrasado pedazo de hijo de... ¿Qué? ¿Eres un retrasado pedazo de hijo de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?